infinitos consejos la diferencia entre el pan blanco e integral cuál es el mejor pan blanco o integral cuál es la mejor opción para tu sándwich quítale los mitos la diferencia fundamental entre el pan integral y el pan blanco es que el primero se elabora a partir de harina sin refinar lo que le dota de un mayor valor nutritivo es más rico en fibra vitaminas del grupo b y sales y minerales el pan blanco se elabora con harinas refinadas a las que se les ha eliminado gran parte del salvado por lo que contiene menos fibra y micronutrientos además el pan integral ayuda a regular las funciones intestinales y su consumo está asociado a una menor prevalencia de enfermedades como la diabetes de tipo 2 o la hipercolisterolemia 24 de agosto de 2020 recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face búscame como cari lora y y